buenas amigos bienvenidos a la parte 5 de celda skyward sword para nintendo wii vamos a ir para el cielo to the sky no hemos terminado por ahorita en el templo osea quiere decir en el bosque tenemos que regresar en un futuro me imagino vamos a ir de una vez a donde esta el monumento este de la Diosa para poner ese otro fragmento que agarramos Allá ¿Por qué digo que no hemos terminado completamente en el bosque? Es porque hay unos cubos que veo por ahí y esos cubos se volvieron. De primero no se vea para que eran, pero uno lo golpea con la espada y se van hacia el cielo y cuando se van hacia el cielo se hacen cofres. Algunos tienen piezas de corazones. Eso ha estado viendo últimamente. Ya con este se abre un nuevo orificio en el cielo para la siguiente misión. O sea, el siguiente reino, se podría decir. Esta es la región de Eldin. Para la noreste. Pero voy a ir a unos lugares que Fee me ha marcado. Entonces Fee me ha marcado unos... Allá creo que es donde tengo que ir. He marcado unos... Unos cofres. Que esos cofres fueron los que golpeamos unos cubos allá en el bosque, en Farenwoods. Tornados. Me gustan los tornados. La ciudad de vivo es propensa para tornados. Creo que tenía un poco de eco al inicio ahí, pero... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí está uno. Ajá. Por aquí. Son ardillas puladoras esas. Me gusta esa caída Ahí es el cofre, ya lo vi de acá Adventure Pouch, es esa bolsita, se hace más amplia, se puede llevar más cosas Nada mal Este lugar me gusta, aquí es como un tipo de restaurante, ven en sopa de calabaza O sopa de, no sé como Yo lo conozco como ayote, pero no sé si es el mismo Mira que hay personas que ya conocíamos Hay toda una pieza de corazón ahí Pero sinceramente no sé cómo agarrarla He llegado a la parte de arriba, pero Por ahorita voy a avanzar lo que pueda Y en otra ocasión regreso por acá Mira que hay habitantes de Skylos Va a estar Don Rusta Esa otra persona, no sé cómo se llama Este también está allá Y por ahí veo que anda Strich también, el narizón Pero bueno, vamos a seguir avanzando Voy a agarrar los cofres Hay dos Ya me ha marcado Fee Y vamos para la región de Eldin Después de esto Voy al revés Ahí voy Está buenísima esa parte, no sabía que había que hacer una que otra misión así Con el Loftbone Este creo que va a estar en una isquilita, este me va a costar caer Esa creo que lo va a hacer Aquí Ya me estoy acostumbrando, de primero me costó caer en ese lugar tan pequeño Una pieza de corazón nada más En este capítulo solo vamos a llegar a lo que es la misión Vamos a tratar de basarlo lo que es la... hay como un volcán allí y hay una nueva raza de... de ahí como son unos topos humanos que nunca había visto O sea unos topos con tamaño humano es la palabra correcta Y hay que colectar unas piezas para una llave así que sólo va a ser como para avanzar y llegar a la misión Y ya en el próximo vamos a pasar lo que es el calabozo, la mazmorra de la... el templo de la tierra creo que se llama Y ya... Volcán Volcán Me gusta esta misión, de primero no mucho me gusta pero ahora sí Maestro, esta es la... volcán de Eldin Es un volcán, es un volcán activo, rico en qué? No lo pude leer bien ahí Aquí está el volcán que... Este es el volcán que miramos desde allá del bosque Veo como verde esa parte de allá Es aproximadamente 65 de la región está cubierta de lava Sí, lo que pasa es que aquí me queman el escudo Los... los vampiros, los keys se llaman esos Se va a actualizar el mapa Eldin Volcano Vamos a grabar Aquí vamos a encontrar a estos personajes, estos son los... topos con tamaño humano Hey, hey, hey! Si te metes con nuestro territorio, ¿lo pagarás? Vaya! Tú no eres de esos... ¿Yoleth? No creo que sea uno de esos rojos aterradores Sí, tienes razón No tenemos por qué asustarnos ni un pelito Si aparecen aquí arriba Les voy a dar una buena talillada Para eso estoy yo acá Sí, yo, ¡Led! Yoleth, siendo sincero Da terrores cavar en la oscuridad Bueno, si buscas tesoros De todos modos Tienes que estableguiar A todos esos bichos rojos Blinks que están dando problemas Están de bien Y estos también son soles Híjole Sube el nivel de la lava Y el escudo se quemó Dice que el escudo está quebrado Pero es la palabra correcta Está quemado es Vamos a esperar a que baje el nivel Y que vamos para allá O sea, ¡Ech! ¡Ahí, brú soles! Yo! ¡Ech! ¡Ech! Sinceramente este es el primer celda que veo que se rodan las bombas así, que fueran bolas de boliche. De hecho este que está aquí, que se llama Crots, me está dando unas técnicas para usar las bombas, pero bueno, yo ya aprendí un poco, ya entendí lo que me quiso explicar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sank. Gracias. 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 Tenemos guantes que nos ayudan a escarbar y con esos guantes nos aventajamos bien. Ahí ve otro cubo. Uy. ¿Qué? 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 Iba a estar. Aquí está. Este es el favorito. ¿Qué? Taito, lo llamo? Me gustaría que alguien eliminara a esos sujetos de nuestro territorio. Ah! ¡Oye, muchacho! No me asustes de esa manera. Ah. ¿Estás buscando por tu amiga? No puedo ayudarte, nadie ha pasado por aquí, hijo. Tal vez se fueron por el camino de esa montaña. Ay, cómo me gustaría que alguien eliminara a esos sujetos de aquí. A estos, pues eso vamos a hacer. Aquí me he fijado que hay que derrotar al que está tocando la bocina porque no deja de llamar. ¡Suscríbete al canal! ¿What? Acabaste hasta con el último, dice. Tien que ir. Hay que regresar donde él para que nos den los guantes esos. Un guante creo que nomás es. Pero es suficiente para escarbar. Ahí había un cofre pero no puedo llegar a él. No sé si tengo que dar un accesorio más. Pero siento que tengo que agarrar el gancho acá. Ah, no, son dos guantes. Pero cuando rasga veo que solo uno saca. Ah, no, son dos guantes. 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 Ah, no 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 son dos guantes. Vamos colectando más cositas de esas. Vamos a verlo aquí. ¿Quién es? Me asustaste. No puedes andar comenzando a escarbar encima de mi cabeza, ¿sabes? Estas son las más comunes acá en Eldin. Porque en esos hoyos hayamos bastantes... ...rupis. ¡Ah! Ya me... ya está yo. ¡Ah! 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 Eso. Esto me lleva hasta allá. Ahora hay uno de color verde. Oye, ¿pasó corriendo por aquí una persona vestida de negro? ¿Acaso es una amiga tuya? ¿Ves eso allá adelante? Es lo que le llamamos un callejón sin salida y ella lo pasó como si nada. ¿De verdad? ¿Saltar sobre un agujero como ese hizo que mi barbilla topara el suelo? Esto es recomendarle levantar esto aquí porque así podemos cruzar en un futuro. Ahí se activa el puente automáticamente con suelo acercarme y ahí está una persona en la parte de arriba. ¡Ey! ¡Ey tú! Escogido de la diosa. Zelda está adelante. ¡Apresúrate! ¡Ey tú! Escogido de la diosa. ¡Ey tú! Escogido de la deosa. ¡Ey tú! Escogido de la diosa. Es que si no, éste no nos deja avanzar aquí. Debe tirarle así el insecto ese. Y llegamos al campamento de Hobbit. Ahí está uno llamando a sus amigos, pero que no haya. Lo voy a arribar con esta bomba por Bayonko. Vamos a ver. Vamos hacia la parte más alta de la montaña. Lo bueno que está aquí en Eldin. Crece en corazón en las plantas. Igual allá en el bosque de Ferenwood. Está bien bonita esta parte de aquí. Buenas gráficas. y ac然後 he encontré con un bláeno. ¡Con Marqués! ¡Crés! Overseas sehando en la parte de abajo en el bar. ¡----- ¡Nuelvemos! ¡Denemos! ¡ 나는 el alfón espiritual en el barren! ¡Suscríbete al canal! ¡Joleth! ¿Este es el lugar? ¿Así que enterraron la llave de vuelta? Una llave, una llave. La llave en pedacitos y la tiraron por todo este lugar. ¿Es en serio? ¡Ey! ¡Eso me recordó a la chica que se llevaron! ¡Paja! Yo digo que ellos agarraron algo muy valioso que estaba acá. Y esa bicha rubia que llevaban es parte de su plan maestro también. Yo puedo oler la riqueza. Así que lo que estás diciendo es que cuando encontremos la pieza de la llave... ¡Ey! ¿Estás tan preocupado por encontrar una llave cuando nosotros mismos podemos excavar y directamente hacia la entrada? ¡No sos tan dundo como te ves! Dice que he obtenido información debido a la conversación que tuvieron ellos. Aquí no tengo la técnica esta para buscar las piezas, pero están cerca por acá así que así nomás las vamos allá. Esta es la primera. Bueno, aquí está la segunda. Hay que arribar eso desde acá. La segunda pieza. La segunda pieza. Vamos a ver la tercera. No sé si está hasta abajo. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 aquí lo que tenemos que hacer es caernos y cruzar así como cuando cruzamos a la primera vez que seguimos aquí en la skylof por qué por qué para para la derecha para la derecha y una semillita verdes porque vamos a darle para arriba esa nota estamina para seguir vamos activar este switch y ya se activa el puente para cuando regresemos lo bueno que allá abajo hay una como una corriente de aire que nos hace regresar hasta acá después de agarrar las otras dos aquí vamos a pasar una parte de fuego pero no hay problema al fin no está avisando ahorita ahí pero vamos a cruzar rápido para la derecha y aquí vamos por las últimas dos piezas aquí podemos darle para allá a correr tomada no sé si tengo ahí está ya me la había acabado no recordaba y ahora para acá se golpeó las nalgas Link aquí va a estar la otra me falta una más y ¡Suscríbete! Vamos a ver, aquí agarramos esta bomba y la reventamos, así como hicimos allá. Baja el nivel de la lava. Y vamos a hacer esto. Obtuviste la última pieza de la llave. Esta parte de aquí es donde ya estuve, pero al otro lado, allá ando, vimos. Y aquí este, esto nos lleva hasta allá. Pero aquí está esta, vamos a reventar esas piedras para, por si en el futuro necesitamos volver ahí, aunque no estoy seguro si vamos a volver, pero mejor reventar. Esto nos lleva hasta allá donde estábamos, cerca de la entrada del calabozo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está, entramos al templo de la tierra. Espero agarrar aquí un buen accesorio, creo que vamos a agarrar el gancho, lo más seguro, el hookshot. Y quien quite una túnica de fuego contra lo caliente. Y bueno amigos, hasta aquí dejo esta parte. Nos vemos en la parte 6. Gracias por verlo y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!